RELATOS DEL LADO OSCURO FANTASMAS PERVERSIAL RELATOS DEL LADO OSCURO Corría el año de 1953 y a Don Ignacio lo conocían más como el chamaco, nachito, el pollito. Maneras cariñosas de referirse porque en realidad era un chamaco, tenía 16 años y había conseguido un trabajo como peón, de caminero en una empresa que hacía arreglos y caminos. Su tío había conseguido el puesto, él era operador de maquinaria pesada y tenía años trabajando para aquella constructora, así es que como un favor le dieron una chambita al chamaco andaba de loco en ese entonces y no quería estudiar los mandaron al tramo. La primera vez que salió al campo le tocó estar en una zona de Tlaxcala después lo pasaron a otra y a donde mandaban a su tío lo mandaban también a él. Se ganó el cariño de la gente le echaba muchas ganas, trataba de sobresalir por su trabajo así que muy pronto el frijol, la pechuga, el gordo todos ellos le tuvieron cariño. Recuerda aquella vez y la contaba con mucho asombro cuando estando cerca de un lugar conocido como Terrenate, Tlaxcala estaban en la carretera y habían hecho el campamento de obra cerca de un viejo rancho La Noria ese era el nombre del rancho estaban en un tramo carretero que iba del Terrenate hacia Jalostoc su campamento básicamente era el lugar donde estacionaban los camiones de la obra, la maquinaria y habían hecho una especie de cabaña es una zona fría, está cercana a las montañas para 1953 el Terrenate no era más que una población muy apartada arriba de Guamantla, la ciudad cercana arriba de Apisaco, por allá lejos más allá, tan solo estaban algunos pequeños poblados muy muy pequeños algunos de ellos eran no más que una ranchería el camino era importante la zona en general es una zona agrícola y en 1953 era una zona de haciendas desde pulqueras maiceras sorgo era una zona muy rica la parte centro del país de México la Hacienda de la Noria era un rancho viejo era una construcción que tenía mucho tiempo y tenía su propia capilla él había estado en la capilla le gustaba ir era la Inmaculada Concepción y era un lugar muy agradable le gustaba ese lugar frío silencioso el tramo de carretera no era tan complicado como otros que les había tocado en las cumbres en la zona de montañas pero aquí viviré una experiencia rara cuenta que una noche en algún momento cercano a fines de octubre estaban ahí hacía tanto frío que decidieron hacer una hoguera una fogata muy grande traían trozos de madera de varios lados así es que no hubo problema en conseguir la leña para hacer esta fogata enorme también trajeron unos comales y el gordo que era muy bueno para lo de la comida se puso a preparar cosas para cenar uno de los muchachos había agarrado una camioneta y se había ido a la ciudad a traer víveres así que había de todo esa noche estuvieron platicando mucho poco a poco se fueron yendo algunos conforme el cansancio los iba doblando se iban yendo al campamento es decir a esta especie de cabaña que habían improvisado y se iban quedando allá el tío de don Ignacio de Nachito se fue a dormir temprano era un operador de maquinaria pesada era viejo y estaba muy cansado muy pronto y quizá antes de las 10 de la noche alrededor de la fogata nada más estaban Nachito el frijol y probablemente el pechuga tres buenos amigos éran los más jóvenes platicando aventuras leyendas historias a la luz de aquel enorme fuego no se dieron muy bien cuenta cómo pero de pronto el resplandor de la fogata iluminó la silueta de un hermoso caballo negro un animal grande don Nacho no sabía qué tipo de caballo podía ser pero era un animal grande la luz de la hoguera esa luz amarillenta de una enorme hoguera hacía que brillaran los costados del animal dando la idea de un gran tamaño se distinguía además que el animal iba con montura una montura como la que usan los charros la gente que monta caballo se hicieron señas unos a otros preguntándose y ese de quién es pero no hubo mucho tiempo antes de que tuvieran respuesta el dueño del animal también estaba ahí lo pudieron distinguir a pesar de que no se alcanzaba a ver bien todo el tiempo se mantuvo en un espacio entre el animal y la hoguera en donde no daba mucha la luz su voz se dejó escuchar buenas noches ¿cómo están muchachos? era una voz amable amable realmente la de un hombre con una voz agradable amable solo que se oía raro don Nacho decía que en el momento no pensó en gran cosa habían visto mucha gente a caballo era 1953 zona de rancho zona de haciendas así es que no era raro ver gente de a caballo cuando este hombre se acerca un poco más y la luz de la hoguera refleja en él lo que alcanzan a ver son los destellos de un elegantísimo traje cubierto de avalorios de plata el traje de un charro pero no cualquier traje de charro de pueblo este era un traje elegante se podía distinguir por el brillo de los avalorios estos ornamentos de plata que van adheridos a lo largo del pantalón tanto en el pantalón como en la camisa el traje se veía que era muy elegante no se distinguía mucho no se distinguía por ejemplo la cara del sujeto no se distinguía por ejemplo la apariencia general del rostro solo se veía esto elegante aquel sombrero enorme con esa forma central de cuatro pedradas ricamente aderezado en la orilla que brillaba a la luz de la fogata ¿cómo les está yendo? don Nacho que era el más parlanchín no dudó en pararse y decir muy bien patrón ¿usted cómo está? bien muchacho muy bien están cenando ya acabamos de cenar patrón pero si usted quiere ahorita le puedo conseguir algo anda usted en el campo tan noche seguro que tiene hambre no muchacho no te preocupes gracias no más pasaba porque los vi que aquí estaban somos los de la carretera patrón hicimos campamento aquí en la noria ¿es usted de ahí del rancho? a lo que aquel hombre respondió con esa voz amable sí soy del rancho y soy de muchas partes y ese es su caballo que caballote don Nacho era un hombre de ciudad era un chamaco de la ciudad de México así es que realmente de caballos no sabía nada pero cuando vio aquel animal quiso acercarse a tocarlo a lo que el hombre aquel el charro le respondió no mijo no a veces se pone nervioso este animal solo yo lo monto es a veces temperamental acérquese a la fogata don está haciendo mucho frío no te preocupes a mí no me da el frío y siguieron y siguieron platicando en cierto momento don Nacho decía que él volteó a ver al frijol y a la pechuga sus dos amigos y los notó muy raros a él no le parecía nada raro finalmente estaban cerca del rancho la noria este hombre ha de haber sido de ahí ha de haber sido uno de los dueños o alguien importante porque además ese reflejo marcaba el cinturón aquel enorme con una hebilla que brillaba todo le pareció muy bonito era un hombre elegante el traje de charro en sí mismo es un traje elegante un charro puede gastar una fortuna en un traje sobre todo cuando se trata del traje de gala y este desde lejos se veía que era un traje de gala y aquel animal tan bonito tan elegante tan brillante a la luz de la hoguera siguieron platicando él notaba algo raro por ratos parecía que la voz venía de otra parte sí como si le estuviera hablando aquel hombre atrás pero estaba enfrente de él como si de pronto la voz le diera la vuelta y lo estaba oyendo como le hablaba y le iba dando la vuelta hasta el punto en el que el propio Don Nacho de pronto volteaba a ver pero lo tenía enfrente nunca estuvo muy cerca a veces la voz parecía que le hablaba en el oído directo al oído como si estuviera ahí parado junto pero a ratos parecía que estuviera muy lejos pero siempre estaba en el mismo lugar Don Nacho en aquel entonces Nachito le preguntaba cosas sobre el animal le preguntaba cosas sobre su traje le llamó tanto la atención recordaba que como chamaco tonto le preguntó oiga y ese traje que trae tan elegante que es y aquel hombre le decía es un traje de charro es un traje de gala no hombre pues si es de gala adhira usted a una fiesta no adhira usted a la fiesta del pueblo seguro viene de allá no me diga que no no yo no voy a fiestas había esta plática rara pero en un cierto momento uno de los viejos de la construcción uno de los cabos sale del campamento y le chifla para que ya se metan quien sabe que les dice el caso es que Nachito voltea y cuando regresa a la vista ya no está ya no está ya no hay nada pero ni siquiera se movió de donde estaba Nacho simplemente volteó los ojos hacia otro lado y cuando regresa ya no está en ese momento el frijol y la pechuga ya muy nerviosos le dicen vámonos para adentro que aún este cuate quien sabe que quería pero don Nacho le pareció que era un hombre agradable estuvo platicando un rato con él y le contestaba las tonterías que le preguntaba y estaban a gusto total ya se fueron a dormir al día siguiente había que ir a la noria precisamente a donde estaba el estanque de la noria ahí con permiso de los dueños o de alguien llenaban el tanque de agua para la carretera para las mezclas y todo aquello así es que están ahí hay ahí unas personas que son del rancho y Nacho les pregunta por el patrón esta persona le contesta cuál patrón el patrón de ustedes ayer estuvo con nosotros platicando en la noche quería saludarlo no pues no no sé de quién me habla el caso es que el chamaco le dice no pues estaba con nosotros pasó a vernos estábamos allá en el campamento abajo con la hoguera y pasó y nos saludó hijo y cómo es el patrón según tú pues el señor el charro elegante bien elegante su caballote aquella gente se empieza a poner rara cómo no pues así y así les empieza a describir como era un tipo muy alto muy elegante con su sombrero así agachado para el frente vestido de negro con los avalorios de plata es un charro sea de canijo chamaco aquel hombre que ya era una persona mayor describe don Nacho se le queda viendo y le dice has de ser muy bueno o has de ser muy tarugo porque no supiste con quién hablabas o has de ser un tarugo muy bueno don Nacho no entiende qué le está diciendo este viejo cuando de pronto le dice chamaco loco el patrón de este rancho ni es charro ni monta caballo es un señor que llega en una camioneta y ni siquiera es alto es bajito y gordito y ni siquiera es mexicano hay un momento de cierta zozobra cuando le dice bueno pues está bien lo que pasa es que pasaron a vernos dice no supiste con quién hablaste escuincle no hablaste con el diablo tal por cual has de ser muy bueno porque no te llevó de aquí se fue para arriba si de aquí se fue para arriba baboso no supiste ni con quién hablabas pero se contó que anoche allá arriba pasando hacia Cuatemóxala ahí andaba el charro negro y no es otra cosa escuincle bobo que el mismo demonio allá lo fueron a ver tuviste suerte o es que eres un buen chamaco don Nacho se quedó sorprendido de lo que decían porque él no entendía muy bien ya después cuando estuvo platicando con los viejos le fueron contando las historias del charro negro nunca le quedó claro si era tan malo si es tan terrible porque se quedó platicando con él cuando contó su historia él decía que ya que estaban otra vez ahí a la cena les platicó lo que había vivido y enseguida le empezaron a preguntar no te dio una bolsa de oro no te dijo que te subieras a su caballo no te dijo que a cambio de tu alma y él decía que no que de hecho cuando se quiso acercar al caballo le dijo no mijo no te acerques este animal nomás lo monto yo pero nunca le pidió nada ni le ofreció nada siempre se quedó con esa idea el charro negro es una leyenda mexicana es la leyenda por excelencia mexicana después de la llorona el mayor número de relatos vivenciales en las zonas rurales son avistamientos del charro negro y es que el charro negro es una historia de hace mucho tiempo los primeros relatos que se han hecho al respecto deben de ser de la época de la colonia para quienes no conocen la historia de México son personas que nos escuchan en el extranjero México es una colonia española fue conquistado en 1521 y a partir de ahí se inició un periodo colonial en donde gobernaban españoles el territorio mexicano hasta 1810 cuando el 16 de septiembre se da el inicio de la lucha de independencia a manos del caudillo Miguel Hidalgo es el inicio de la separación de México de España todo este periodo entre 1521 y 1821 cuando se da la consumación de la independencia es conocido como el periodo de la colonia un periodo en el cual los españoles gobernaron México pero también dominaban la situación económica y política del país los territorios en México fueron divididos en grandes haciendas el equivalente a verdaderos territorios feudales con un propietario que generalmente no radicaba en el lugar sino que tenía caporales tenía encargados administradores y numerosos empleados las grandes haciendas fueron creciendo en muchas zonas del territorio nacional en muchas de estas zonas se construían enormes complejos en los cuales había desde ganadería agricultura había todo tipo de cosas tierras valiosísimas las haciendas eran grandes y solían tener entre otras cosas sus propias capillas sus propias rancherías que eran una especie de poblaciones para los trabajadores las rancherías eran pueblos prácticamente pueblos en donde vivían los empleados la peonada las grandes haciendas tenían sus propias fábricas sus propias tiendas en donde la gente compraría la comida la ropa a cambio de su propio sueldo en esta situación también surgieron algunas imágenes interesantes y algunas figuras muchos de los españoles que habían llegado a México era gente que procedía de lugares como Navarra Santander el norte de España y sus vestimentas eran peculiares así que estando en estos territorios comenzaron comenzaron a vestir con estas formas peculiares esto ocasionó que la gente que trabajaba en las haciendas comenzara a seguir los ejemplos y así van surgiendo ciertos vestidos típicos propios de estas regiones el vestido del chinaco por ejemplo utilizaba un sombrero sevillano a partir de esto y de los ornamentos la gente del pueblo fue creando ciertas ropas ciertas vestimentas las cuales se convirtieron con el paso del tiempo en el traje de charro el charro mexicano no era un noble no era un acaudalado pero tampoco era un peón el charro mexicano era el equivalente a un arriero adinerado no era gente pobre para tener un traje de charro y un caballo de charro se necesitaba tener mucho dinero entonces era un punto intermedio eran estupendos jinetes diestros con la soga diestros con la lanza con las armas los charros eran por una parte excelentes guerreros tenga en cuenta que México estuvo en guerra desde mucho tiempo atrás y los charros formaban parte de los contingentes militares también formaron la guardia rural así es que eran buenos guerreros buenos soldados buenos caballerangos y vestían elegantemente el charro como tal solía ser una clase aparte mientras que la peonada vestía de calzón de manta y guarache el charro vestía elegantemente claro que había diferencias estaba el traje de faena un traje austero pero con ciertos ornamentos después estaba el traje de media gala apto para montar apto para los jefes para los mandos después el traje de gala ese ese era especial se podía montar a caballo con él pero solamente para ocasiones especiales como bodas entierros para algún evento importante una fiesta del pueblo un jaripeo elegante el charro como tal era el equivalente al cowboy mexicano pero del mismo modo no era igual porque este no era cualquier vaquero era un charro y solían ser primero muy bebedores muy buenos para las apuestas dado que la charrería se convierte en una suerte en un arte en competencias en carreras en lucha contra animales como por ejemplo el asado de ganado el asado de otros caballos el paso de la muerte las artes de la charrería se convierten también en un espectáculo y esto hace que la gente necesite dinero para poder ser charro y ahí es donde surge la historia del charro negro en medio de estos jaripeos en medio de estas fiestas hay muchas versiones de la historia una de las leyendas cuenta que todo comenzó cuando un joven agricultor hijo de una familia de agricultores deseaba más que nada en la vida ser charro lucir elegante tan elegante como el patrón mismo tan elegante como el que más así que lo poco que ganaba en el campo sumado con lo que podía tomar de sus padres lo invertía en comprar avalorios ropa calzado un sombrero nuevo un elegante sombrero nuevo cuenta la historia que nada era suficiente ser charro no era algo para el pueblo no era algo para la gente pobre así es que había veces que no comía nada a cambio de poder comprar unas espuelas de plata de Amozoc las más famosas un sombrero traído de Jalisco de esos especiales que solamente allá fabrican y entonces comenzó a pasar el tiempo la frustración de no poder tener lo que deseaba la frustración de ver que otros podían tener grandes animales hermosos caballos sombreros elegantes y él nada solamente su sombrero sencillo andar en un caballo viejo que había conseguido cuando mueren los padres la situación es peor los hermanos no le quieren dar nada es un tipo que vive entre cantina y juego pero ni siquiera es muy afortunado en el juego así que las más de las veces acaba poniendo en lugar de ganando cuenta la historia que en su desesperación en lugar de rezar al cielo rezó al otro al malo al que viene de abajo fue necio en sus rezos pidiendo que le diera algo alguna vez oyó hablar de quienes venden su alma al diablo si eso era lo único que le quedaba eso vendería pasó el tiempo y ya hasta se había olvidado de semejantes peticiones y de semejantes rezos cuando una tarde cansadísimo viene de regreso del campo lo que más odiaba en la vida eran las labores del campo no le gustaba aquello esa no era vida para él como de costumbre viene maldiciendo mientras patea piedras en el camino cuando a la distancia escucha el sonido de unos cascos de un caballo cuando levanta la vista frente a él viene un hermoso caballo negro seguramente un alazán brioso bailarín juguetón es un animal precioso cuenta la leyenda que de aquel animal precioso bajó un hombre aquel hombre elegante venía vestido como charro como un charro muy elegante se acercó al muchacho el cual conservaba la mirada baja le apenaba que lo vieran en la condición de un peón de campo vestido de manta con un sombrero de paja así agachado contestó buenas tardes señor así que tú quieres tener muchas cosas te gustaría tener un caballo como este dinero mujeres una buena vida ¿verdad? en ese momento el muchacho quiere levantar la mirada pero aquel hombre de alguna forma lo hace que agache la mirada sí señor eso es lo que yo quisiera pero con esta vida de peón nunca voy a llegar a eso y quieres tener animales propiedades casas lo demás no te importa no señor lo demás no me importa ¿estás seguro? sí estoy seguro tú lo estás pidiendo tú me llamaste ¿sabes quién soy? sí señor sé quién es ¿sabes que cuando mueras tú eres mío? sí señor ¿tu alma es mía? sí señor entonces anda vete corre ve y busca en el granero ahí va a ver lo que me estás pidiendo y ya que tanto te gustan los animales seguramente comprarás uno igual al mío aquel hombre desaparece en el instante según cuenta una de las versiones de la leyenda desaparece dejando el clásico olor a sufre asustado el hombre este el muchacho este corre en dirección hacia el pueblo al llegar allá a un lado de su jacal había esta especie de granero que no era otra cosa que unos palos con unos pocos guajolotes y algunas cosillas tras mover un poco de paja encuentra un costal repleto de monedas de oro para la época de la colonia 1800 1805 aquello era una fortuna incalculable comienza a gastar el dinero muy pronto se hace de fama el viejo perdedor de toda la vida ahora es un gran jugador cada vez que apuesta gana cada vez que hace un negocio gana se viste siempre de gala no importa que vaya a montar no importa que vaya a sus campos va de gala siempre con los trajes elegantes de un charro con avalorios de plata y ornamenta de oro el sombrero de soyate traído de jalisco el traje aquel fino con la camisa de tapabalazos la faja la pistola la espada la hermosa espada traída de España con la empuñadura bañada en oro se ha vuelto tan rico que al llegar al pueblo todos le dicen señor saben que tiene ranchos que tiene tierras hay muchas mujeres en su vida todas las que quiera no importa para eso es el dinero y el tiempo pasa y el tiempo va pasando un buen día se encuentra con un caballo pequeño es un potrillo en uno de los tantos ranchos que visita ve como ha nacido este potrillo es un animalito de patas largas totalmente negro sin marca alguna brillante hermoso sin pensarlo dos veces se baja y lo compra se encarga de criarlo de amansarlo el mismo de domarlo el animal es un animal brilloso juguetón muy difícil de controlar cuando alguien ha intentado montarlo aunque sea nada más para sacarlo de las caballerizas el animal se desquicia y termina arrojándolo lejos y arremetiendo con los cascos cosas patadas todo solamente a la voz del amo responde solamente a su mano come hay quienes decían que era su hijo o más que un hijo pero ya está viejo y una de esas tardes se da cuenta de lo que ha hecho la vida se le ha pasado está en uno de sus tantos ranchos pero no hay nadie más los empleados ya se fueron no tiene familia solo Dios sabe si hay hijos ha habido tantas mujeres que no sabría decirlo está tan solo que cuando escucha la llegada de aquellos cascos a la distancia y distingue en una de las laderas la figura de un corcel reflejando al atardecer la imagen de un charro que lo monta no pudo sino sentir pánico pánico sabe quién es y sabe a qué viene antes de que pasaran unos minutos ya estaba montado en su caballo a todo galope huyendo del lugar por la mañana apareció en otro rancho e inmediatamente ordenó que se construyeran un montón de cruces blancas que se pintaran muchas cruces en las paredes y en los paredones del rancho pero no solo eso sino que se encendieran veladoras sirios pascuales en las capillas ahí en donde él creía que podría estar seguro sabía bien que aquel que había visto en la ladera no era otra cosa que el mismo demonio que venía por su alma horrorizado por la idea del castigo eterno buscaba escapar pidió la ayuda regaló cosas a la iglesia pidió que el cura estuviera con él pero en general nadie quería siquiera acercarse porque todos sabían de dónde había venido el dinero y a todos de alguna u otra forma algo les había quedado a deber algo les había hecho el infeliz así es que no tenía muchos conocidos que quisieran acompañarlo hijos nunca los había visto cómo les iba a pedir algo cómo les iba a pedir que lo apoyaran que lo acompañaran que lo cuidaran no había nadie el miedo fue permeando así es que empezó a moverse de un rancho a otro de una propiedad a otra siempre buscando un lugar seguro siempre tratando de escapar del que lo perseguía siempre huyendo hecho un anciano cansado uno de esos días va de camino va montado en su corcel en el potrillo aquel que él mismo había amansado es el único que no se ha apartado de él nunca incluso en las noches cuando tiene miedo trae consigo al animal trae consigo aquel caballo hermoso a ese que él mismo crió es el único que lo sigue acompañando y aquel día va moviéndose y le agarra la noche justo al llegar a un puente cuando está llegando ahí sentado en la orilla en una de las barandas del puente está el otro el malo el mismo demonio aquel que aquella otra vez le había vendido su alma ahí estaba sonriente como siempre se puso de pie era un rostro amigable era un rostro sonriente pleno contento contento de que ya lo tenía contento de que ya era suyo así es ya era suyo este hombre le dice que que puede hacer para que lo perdone que ya no quiere seguir huyendo pero que tampoco quiere respetar el trato lo siento mucho el trato no se puede romper el pacto está hecho y hagas lo que hagas vengo por ti pero como ya me hiciste enojar ya no me voy a esperar a que te mueras ahora mismo te voy a llevar conmigo momento en el cual el caballo el potrillo ese su animal se encabrita relincha y arremete contra el malo mismo patadas coser los cascos tratando de derribarlo tratando de defender a su dueño el único que le era fiel el malo se ríe mucho camina para un lado y le dice válgame contigo este animal es el único que te quiere pues malditos sean los dos a los dos me los llevo y ahora vámonos yendo cuenta la leyenda que en ese momento la cara de este hombre comenzó a consumirse hasta quedar pegada al mismísimo hueso que las cuencas de los ojos se vaciaron que los brazos quedaron sin piel sin carne convertidos en huesos en tanto que el traje aquel hermoso traje de charro iba quedando grande en una osamenta vacía y el sombrero aquel enorme sombrero cubriéndole el rostro el animal no el animal no tenía culpa alguna ese se cuenta que sigue igualito solamente los ojos han cambiado y se han vuelto ojos rojos penetrantes de fuego según cuentan el demonio le propuso un trato un trato muy sencillo ya que tanto quieres al animal y tanto te quiere a ti ese animal te voy a dar la oportunidad de que vagues para siempre montado en él de aquí por siempre no morirás siempre andarás buscando siempre andarás cazando hasta que me traigas alguien como tú alguien tan tonto alguien tan avaro para que pueda llevármelo conmigo y entonces tú descansas la maldición del charro negro consistió en que vagaría tratando de encontrar a alguien tratando de lograr que tomara el dinero del demonio al hacerlo la maldición pasaría al otro inmediatamente así que según cuenta la leyenda el charro negro no ha vagado por siempre ha estado siempre cambiando porque siempre hay un tarugo un avaricioso un idiota un borracho un jugador que quiere tener dinero vicios mujeres aventuras y está dispuesto a dar todo hasta lo que más vale a cambio de tenerlo así que según cuenta la leyenda el primer charro negro tiene mucho tiempo de estar descansando todos los que han seguido son igualitos a él pero esa no es la única leyenda no señor hay muchas otras que cuentan historias diversas así como esta historia del charro negro esta leyenda hay otra que cuenta que el charro negro el charro negro no reparte dinero está maldito hizo un pacto hizo un pacto con el demonio para tener siempre riquezas el demonio lo ganó simplemente le ganó lo venció en las apuestas y está condenado a vagar por siempre no importa lo que haga seguirá montado en el hermoso alazán recorriendo los campos las zonas rurales buscando gente que vaya sola mujeres que anden de noche solas que anden por ahí perdidas hombres ebrios jugadores gente que vague para llevárselas no no es tan fácil como cuentan no se trata de que oye te doy una bolsa de dinero y ahí nos vemos no, no, no es mucho peor busca a los perdidos a los que tienen el corazón negro para llevárselos los toma los monta al caballo y se los lleva al infierno ahí mismo a donde el diablo lo espera es la única manera en la que puede de alguna forma encontrar algún alivio al castigo que recibe y vuelve a salir y vuelve a cazar pero a veces y esta es la leyenda que más me impresiona a veces el charro negro se toma el tiempo para platicar con alguien a veces se da la oportunidad de volver a sentir que alguien le habla con respeto con cariño como si estuviera vivo por eso la historia de don Nacho al principio me impresionó tanto porque contaba esa versión del charro negro el charro negro no siempre viene a matarte no siempre viene a llevarte no siempre viene a comerte a veces a veces nada más busca una poca de compañía a veces cuando se encuentra alguien de buen corazón no tiene por qué lastimarlo ni por qué matarlo ni por qué llevárselo a ninguna parte simplemente se queda un rato a oír a alguien que canta a oír a alguien que se ríe que cuenta un chiste a platicar con alguien pero luego luego recuerda cuál es su destino y vuelve a agarrar el monte a buscar a algún perdido el cual está condenado muchas gracias buenas noches y que descansen en paz a oír a a oír a a oír a Gracias por ver el video.